La verdadera que el mundo tiene falsa realidad La verdadera que el mundo tiene la muerte de su atención Y su persona que la tierra va apuntando Y el cabello tiene la boca del patrón Y su espada del ron de la piel Y su madre se gana el corazón Es mi plenitud y siempre lo traigo al siguiente Porque mi niño se llama como yo Y su espada del ron de la piel Y su espada del ron de la piel Y su espada del ron de la piel Es el espíritu que yo traigo a ti, no sé, porque mis niños también se llamaron No sé, porque mis niños también se llamaron